Los tempranos días de otoño engalanan la villa de Manzanares para la elección de alcaldes medievales. Viaja el pasado a través de torneos de justa, tiro con arco, garrote o venablos. Danzas medievales, lucha de espadas y duelo de fuerza. Conoce la ciudad desde sus orígenes. Vive el medievo paseando por sus calles empedradas, conociendo las costumbres, los mitos y las leyendas ocultos tras el adobe de sus fachadas. Inscríbete en la encomienda y sé un guerrero, una amazona, un juglar o una dama, un caballero o una campesina. Deja que te abrace el ambiente impregnado de los aromas especiados de antaño. Degusta en el parterre los manjares más suculentos, cocinados y asados con recetas tradicionales. Visita los mercados medievales y sacia tu sed en las tabernas. Es la Edad Media en Manzanares y te lo narran los cuentacuentos, los músicos medievales y las representaciones teatrales. Vive la Edad Media en Manzanares. Sextas Jornadas Histórico Turísticas, los días 29-30 de septiembre y 1 de octubre de 2017.